Bien, bienvenido a mi reacción más cortada en mi batalla, en mi dilema, que primero vamos a escuchar lo que dice la primera intervención de una vez. Es que ven aquí el dilema, que hay que recalcar que yo no lo conocía, o sea, no lo conocía, lo conocía mucho. Yo lo que estaba escuchando ese día, yo lo escuché a un par de gente hablando, que él ha ganado el Red Pool, un par de gente, hicieron un grupito desde ese mismo día esa batalla y estaba ahí, y nunca me imaginé que era como me iba a tocar batallar, como estaba dando consejos, me lo estaba dando fritaleando. Nada, vamos a escuchar lo que él me dice. ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a comer, a comer agua. ¡Ah, bárbaro! Vamos a atracar a él también, porque no quiere y empieza así. Él dice que yo soy un atracador porque yo no quería empezar, pero que arranqué él. La verdad es que yo nunca he, bueno, nunca he comprendido bien el juego de que era papel izquierda. Además, también yo quería ver qué era lo que él me iba a decir. Porque, o sea, no tenía nada en la cabeza para decirle. Ni siquiera me había fijado en él ni nada que decirle. Pero ya con la experiencia ahora veo que sí pude fijarme rápidamente de cosas que él tenía que le pude decir y no le dije absolutamente nada. No sé siquiera sabe él lo menciona. Vamos... Treinta intervenciones, dilema. Treinta intervenciones. Pues son unos síntomas mee. Pe, ahora al medio. Oh 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 Bo O, oh oh Ie e ire O, oh oh ¿Qué Style lo acorde? No lo escuché bien. Bueno, pero yo soy dilema. El diablo está caliente, este ambiente está quejé Me toca rapear con este treinta intervenciones Y si yo no suelto el vaso, entonces no hay un problema Tú no entiendes que el emblema, si te cambio aquel sistema La memoria aquí se adapta, es el virus que te drena Si te saco toda la sangre, hoy me ponen la condena Porque son barrotes tengo y esa hay que pagar la buena Son las treinta en la victoria, pero si te gano y te maté Te maté, estoy en la victoria, yo no quiero estar ahí Y te mato, ahí no hay gloria, yo quiero estar con mis hijos No trancao en la victoria Ok, entonces Esta fue la intervención de él Lo vamos a poner otra vez Vamos a poner esta parte Bien, pues ya va a ir reaccionando Mientras O mejor dicho, voy a ir reaccionando Mientras Mientras Estamos viendo el video Lo pensaba Con él Entero, pero Vamos a ir reaccionando de una vez Ok Primero quiero que vean O sea Que sigan escuchando el freestyle de dilema Y vean mi cara Que me da la puta Wow 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 Ie, ie Wow Que nos damos este Dos Uno Mátalo No me escuché bien Bueno, pero yo soy dilema El diablo está caliente Este ambiente está quejé Me toca rapear con este Treinta intervenciones Y si yo no suelto el vaso Entonces no hay un problema Tú no entiendes que el emblema Si te cambio aquel sistema La memoria aquí se adapta Es el virus que te drena Si te saco toda la sangre Hoy me ponen la condena Porque son barrotes Tengo y esa hay que pagar la buena Yo soy la treinta en la victoria Pero si te gano y te maté Te maté Estoy en la victoria Yo no quiero estar ahí Si te Ok Vamos a Mira, mira Mira mi cara ahí Como No sé si Fue por lo que él dijo Del calor Que yo puse Me puse la mano en la cara O fue por O era pensando Que es lo que es diante Lo que le voy a decir A ese hombre Pero me imagino que era un mix Un mix Un mix De todo eso Del calor De que Aunque yo O sea Siempre me sale Lo que yo Fritaleo No hay forma De que yo Diga De que Aunque yo Escriba En mi casa Aunque yo Pratique En mi casa Aunque yo tenga Una idea De lo que no es Y siempre Lo que sale En el parque Es algo Cien por ciento Mente en blanco Entonces Seguimos La victoria Yo no quiero estar ahí Si te mato Ahí no hay gloria Yo quiero estar con mis hijos No trancao en la victoria ¡Ahhh! ¡Vo! 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 Entonces Ahí estoy yo Sobando Para ver Que es lo que voy a decir No sé Y la gente No te quiere Es bueno A ver Vamos a dar Dale Vamos a ver Vamos a escuchar EEEE UO UO Se lo damos En tres Dos Uno Piempo me llamo dia y el lírico me presento lo primero que dije me conoce bien mi nombre inclusive cuando me presentó me dijeron oí lo que lo pronunciaron mal entonces por eso es que dije eso tal vez los represento en esto yo estoy tal vez los represento no se de donde tal vez era de algún de algún video que yo vi recientemente hablando de por eso dije estoy contento porque estoy rapeando con uno de los más violentos yo en vez de tirarle aquí dije que me siento contento bueno digo que yo me sentía contento que estoy estallando con uno de los más violentos porque eso era lo que sentía y lo dije porque vi que el tipo se me hacía pero en verdad para mí es el primer es el primer verso pero lo que es el problema es el problema es el problema es el problema que cada loco viene con sus temas y parece que Esa barra creo que le metí bien, mejor. Me va a acusar por la luz, que no sé que la cámara parece que se apaga, pero para no perder como el norte de lo que estoy diciendo, yo voy a seguir grabando así con mi luz, que se ve así en la cámara. Ese verso, ese par, esas cuatro barras creo que me salieron bien. No sé yo, le dije cuál es el problema, el problema es que a veces hay muchas demas, o sea, es lo que sentía, como que en la barra de él vi muchas demas, muchas, yo estaba hablando de que si lo meten preso, que si no, pero ya yo he visto algunos cristales de él, ya yo sé que él le dice más o menos lo mismo a casi todo el que guerrea, todo lo que hace en la batalla, pero no está mal, no está mal tampoco. Seguimos con, esa fue mi segunda intervención, ahora la tercera. Yo no quiero ser hosteno, pero me presento como un rapero verdadero. O sea, tal vez el punchline ahí fue que, Le quise decir de alguna manera que él no era verdadero. O sea, a ver, ¿qué tal que dije anteriormente de decir lo de extranjero? A ver. Yo no quiero cero seno porque él me estaba diciendo como que se me mata, que va a ser, que se quema, que tal vez eso suena a mi entendimiento, tal vez eso me hizo uno medio seno lo que me dijo. O sea que mi primera, mi primera intervención para mí estuvo bien, no fenomenal. La segunda intervención era la DEMA, sí, ahí creo que terminé con un Poisson, y la tercera también. Creo que fui bajando, o sea, empecé bajando, fui subiendo, y fui subiendo. O sea que la primera intervención mía creo que estuvo mejor, estuvo bien lo que le dije. No le respondí así como nada de lo que él me dijo, pero sí lo que hay por dentro, diría. O sea que, pero sí le pude, si le volvemos aquí, a lo que él me dijo aquí, a lo que él me dijo él. O sea, como él se presentó al primero, yo también me presento, por eso tal vez puede que, o sea, yo hice todo esto en un tomate, pero simplemente lo tiré. No pensaba que había cuadrado tanto con lo que él dijo. Ahora viéndolo, me estoy dando cuenta. Cuando él dice que aunque no lo escuche bien, el dilema también me está ayudando él ahí, porque me está diciendo, es como él decirme, sube la voz para que se escuche más, para que todo el mundo se escuche más. Porque, por ejemplo, en ese video, aunque se escucha mi voz, entre él y yo, lo que yo le digo y lo que él me dice, pero tal vez una gente que esté un poquito lejos no lo escucha. Mi voz no se escucha bien, tal vez él se refería a eso, intrínsecamente. Me toca rapear con este tres intervenciones y si yo no suelto el vaso, entonces no hay un problema. Entonces ahí es que yo veo lo del vaso que él dice, que yo digo, si yo le hubiera tirado algo del vaso, yo le hubiera tirado algo del vaso ahí. Sí, porque es verdad, yo le debí de tirar algo del vaso porque él no soltaba ese vaso. Si yo le hubiera dicho algo, hubiera empezado a decirle algo como, ok, si tú no te soltas el vaso va a ser un problema. Ok, tú dijiste que tu nombre es Don Milenio. Eh, mi hermano, yo era un fracaso. ¿Por qué mejor tú no juegas ese vaso para rapear a ti a tu amor? Algo así. Tal vez me hubiera quedado más. Digo, yo... Seguimos. ...de que el emblema, si te cambio aquel sistema, la memoria aquí se adapta, es el virus que te drena. Si te saco toda la sangre, hoy me ponen la condena porque son barrotes tengo y esa hay que pagar la buena. ¡Aaah! No sé, yo le pude decirle, yo le pude contestar, yo le pude contestar, yo le pude contestar. Ok, pero es una condena, pero tú lo que me da pena, ¿qué condenas te van a dar primero? Y tú lo que estás hablando es plebra. ¿A quién es que te va a matar? ¿A quién es que te va a sacar las caras? ¿Me entendiste, mis panas? Hoy no estamos en los huevos de andras. Algo así, hubiera dicho, hubiera quedado mejor. No hay victoria, pero si te gano y te mate, te mate, estoy en la victoria, yo no quiero estar ahí, si te mato ahí no hay gloria, yo quiero estar con mis hijos, no trancao en la victoria. ¡Ah! ¡Yet yet! ¡Uh a un hoy! ¡Cernamos en tres, dos, uno, fiebre! Me llamo D.I.L. Lírico, me presento. El He-Hop, tal vez lo represento. en esto yo estoy contento porque estoy cambiando con uno de los más violentos entiendo que ese es como el tono mío de voz a veces suena como un poco nervioso pero en verdad no lo estoy porque ese es mi tono de voz el problema es que cada loco viene con sus temas y parece que yo no quiero ser yo no soy del extranjero pero me presento como un rapero verdadero tiempo 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 no ya se pasa lo atabaneamos oye 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 que me dicen, si yo se pasaba, lo tabaneamos. Y eso es como, no me ánimo que le meta que es como, no es nada, soy freestyle, soy muy nada personal, solo como estaban diciendo los tibes. Nunca me ha gustado mucho eso, porque yo termino y yo como sigo. A mí me hubiera gustado que él me siguiera, o sea, que me contestara y después yo le contestara. Eso, porque ya esas tres intervenciones ya se iban ahí. Se le podían olvidar lo que yo dije en la primera tres intervenciones. Entonces, ahora creo que la segunda, en esta segunda parte, en esta 16 barra, creo que ahí fue que la, diríamos, la maté, porque como que me distorsionó. ¡Soy relevante, son buenos días! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1 Si hay el lírico, un rapero desconocido Soy canfón tan famoso, pero es grabado con Nico Clínico Entonces, esto que te digo es verídico Y soy cívico Yo no creo en lo político Sigo rapeando, no le estoy diciendo nada Pero que fue una primera intervención media mala Porque no le dije nada todavía de lo que él me estaba tirando Y a la misma vez le dije algo No le dije nada, a la misma vez le dije ¿Por qué? Porque si él está hablando de matar Yo le estoy diciendo que yo soy un tipo cívico Con un tipo antiguo, ¿no? Porque son adversos, tengo mi verso En este universo represento lo que es el real Tengo mi verso En este universo represento lo que es el real cristal en esto Díselo Yo soy honesto Y te digo que me paso en esto Yo no protesto, pero como quiera no tengo pretextos Yo creo que esas últimas intervenciones fueron malas Porque como que no la supe, no la supe terminar Tal vez yo le hubiera dicho algo como Bueno, no sé, no sé Ahora mismo no sé Yo le hubiera dicho algo De lo que él me va a contestar En la próxima intervención de él Entonces ahí Tuviera más, tal vez Más sentido Más sentido De lo que yo le diré Me voy un momentico Pero regreso Para ver si se me puede ver mi cara otra vez Voy a salirme, pero Me voy a tomar como un mini de casa Bien, vuelvo a aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo voy a Voy a poner En la parte de él Y luego voy a mi parte otra vez A lo que le dije Es lo que voy a hacer Porque dijiste que erías honesto Con los lentes, el poroché y la gorra Parece que eres Ernesto Ok, entonces él me dice eso De honesto Para contestarme algo Que me parezco a Ernesto Ernesto Che Guevara Me imagino que por la barba Eso fue lo que me quiso Entiendo Yo soy el rapé positivo Para el rapar yo sí soy neto Bueno, su donata Viste, se audidata Broga, es que tú eres un agente Pero dime, ¿cuál qué es laza? Si que en Estados Unidos no rapean Yo vengo rapeado, drogado aquí a la plaza Eres y la paso caminando Y no ando con Murcey y los mares Estoy evacuando Yo creo que ahí fue que él me estaba contestando Lo del extranjero Y él parece que sí me escuchó lo que dice Pero que soy verdadero Yo no sé si estoy pegando Tú eres alguien de pecera Y hace rato estoy enrolando Tiempo, tiempo, tiempo Siempre de alguna manera Me gustaron más los points lines de él O sea Para mí no Pero siento que si él me hubiera tirado eso primero Tal vez yo tuviera algo Yo hubiera tenido algo para contestarle Lo que yo le dije anteriormente Entonces volvemos entonces a mi verso A la mitad de mi intervención Vamos a ver ¡Vamos! 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 Soy lírico, un rapero desconocido, soy campón tan famoso, pero es grabado con Nico Clínico. Entonces, esto que te digo es verídico y soy cívico. Yo no creo en lo político porque son adversos, tengo mi verso. En este universo represento lo que es el real cristal en esto. Yo soy honesto y te digo que me paso en esto. Yo no protesto, pero como quiera no tengo pretextos. Yo no protesto, pero como quiera no tengo pretextos. Ah, yo creo que yo pude. Yo creo que yo en esta intervención, en esta intervención, yo empecé como medio bien. Y yo no voy a decir bien, es normal. Estoy bajando un poquito ahí, que los políticos, no sé, no sé de dónde se me salió esa vaina de los políticos. Eh, no sé de dónde estoy. Eh, pero lo último que dije parece que yo no encontré como cerrar. Y yo no protesto, pero tampoco tengo pretextos. Yo creo que le pude decir algo con... Que sé, yo creo que le pude decir algo. A ver si hubiera escuchado primero lo que él me iba a decir. Y yo pude decir, ok, yo soy Ernesto, sí. Y con... Y como Che Guevara, es que yo protesto. Así creo que hubiera tenido más sentido. Pero no se me ocurrió, él no me había tirado esa de Ernesto. Y por lo tanto, esa porquería fue la que me salió. No se vea, pues... Este... Vamos a ver. Y nos veremos que algún día, Se ve la revancha. Que venga la próxima fecha. Querale hoy. Lo que se pone. A ver... La distrito. al final obviamente van a ver, yo les recomiendo que vayan, si lo quieren ver entero, sin pausa, sin intercesiones, porque lo vayan a ver a la página de bienvenidos al Onda, al underground, al final, que pasa, que pase por aquí, que pasa dilema, aplausos, para la matada, la cuenta de 3, 2, 1, Si MR o bienvenido al underground, de esta videoreacción, que sepa que si, fecha 4, le falta la C, al título, fea, fea, fea 4, para el movimiento, ya te sabes, esta fue, esta fue mi vida de la acción, por la cámara, que todavía se ve medio, hay mucho como, muchas cosas borrosas que se ven, en la cámara, la cámara, la cámara rata, un problemita, que se pone oscura, y nada, a ver si después, yo voy cambiando la cámara, para darle un poco mayor, de mayor calidad, hasta ahora, esta fue, mi reacción, déjenme en los comentarios, que vean este video, si me gusta el amor, si, si, cualquier tipo de comentarios que ustedes quieran, decirme, pero, déjenme en los comentarios, y, también, en la situación, en legislación, a mi batalla contra el gobierno, ¡Suscríbete al canal!